Tumba el guanajo Echale su mojito para preparar la cena Y ahora bailar sabroso que ya llegó noche buena Tumba el guanajo, compadre, mata el lechón Ponlo en la puya, comadre, pero bien peladito Echale su mojito para preparar la cena Y ahora bailar sabroso que ya llegó noche buena A comer lechón, orientales, a comer lechón Camagüeyano, a comer lechón Habanero, a comer lechón Penareño, a comer lechón Que gocen las navidades que nunca les parte un real Y muchas felicidades a todos en general A comer lechón, opinare A comer lechón, oye matanse A comer lechón, ay que me queme A comer lechón Que sea un año sin pereza Que traiga mejores días Que disipe las tristezas Y se lleve la agonía A comer lechón, ay yo me quemo A comer lechón, ay mírame que A comer lechón, a comer lechón A comer lechón, a comer lechón A comer lechón A comer lechón, a comer lechón Oye habanera, a comer lechón Aguantaname, a comer lechón A comer lechón, ay que me queme A comer lechón, a comer lechón Oye habanera, a comer lechón A comer lechón, 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 a comer lechón 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 ¡Gracias!